Nació en Ponce, Puerto Rico el 14 de abril de 1871. Alcanzó gran fama en los escenarios internacionales de la ópera, por lo que fue conocido como el rey de los tenores y el tenor de los reyes. En 1907 participó en la primera grabación de una ópera en formato de disco. Convirtiéndose no solo en el primer cantante puertorriqueño que graba un disco, sino en uno de los primeros cantantes de discos en el mundo. Puerto Rico no ha tenido en toda su historia musical un tenor de la calidad de Antonio Paoli. Paoli fue, Paoli es y Paoli será monumental para siempre. Su nombre, Antonio Paoli, un hombre con un autógrafo extraordinario. Visítanos y entérate en autógrafo.tv